La última línea de México era Camilo Romero. Volvemos a soñar, Andrés, todavía se puede ir. ¡Al primer palo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jamaica! ¡Godison desata la locura en Kingston! ¡Jamaica le gana a México! ¡Y asegura su clasificación con el gol de Godison! Si bien se quedó parado Fernández o salió tarde, de cualquier manera este equipo jamaiquino muestra por momentos algunas cosas interesantes. Creo que no lo vimos jugar bien hoy por la enorme presión a la que fue sometido.